Buenas tardes amigos de Casino Barcelona. Estamos en la pausa de este día 1C del Main Event y nos hemos cruzado con Patrick Bruel, una auténtica celebridad en Francia, un actor, cantante, también jugador de póker en sus ratos libres, embajador de Winamax. Es un placer tenerte con nosotros Patrick, hace años que nos visitas, pero para este torneo tan especial nos gusta mucho tenerte aquí. Me encanta estar en Barcelona, hace mucho tiempo que vengo aquí y tengo muchos buenos recuerdos en este casino. Había hecho una final de WPT aquí y es siempre un placer venir a Cataluña. En todos estos años has notado algún cambio en el casino, has visto crecer el póker también en Barcelona. ¿Qué te parece ahora mismo? ¿Cómo se vive este ambiente de póker a día de hoy en Barcelona? Me parece industrial. Increíble también, ¿no? Increíble, es magnífico y la organización es muy buena y estamos muy contentos todos los jugadores de estar aquí. Para mí hace mucho tiempo que no he venido y es verdad que es un placer. La última vez que me he venido en Barcelona fue el año pasado por un concierto y hoy venir aquí para jugar póker es muy bien. Hablando de conciertos, me parece que el 24 de mayo tienes algún concierto en España de tus grandes éxitos. Un otro concierto, el mismo que había hecho en Barcelona el año pasado, lo voy a hacer en Madrid, el 24 de mayo. Y sí, estoy muy contento y todos mis amigos se van a venir. Eso será un gran, gran concierto. Muy bien, Patrick. Y una persona como tú, con una carrera de actor, con una carrera de cantante, ¿de dónde saca tiempo para jugar al póker? Una actividad que requiere tantas horas, ¿no? Estas partidas de cash que se alargan, estos torneos de tres días. ¿Cómo tienes la agenda? Es verdad que en los últimos años no podía jugar mucho. Yo he hecho algunos torneos, me voy un poco en Las Vegas, me voy un poco en Los Ángeles. Yo vivo en Los Ángeles a media tiempo. Es poco difícil hacer todos los torneos. Pero a veces cuando tengo dos, tres, cuatro días... Ok, vale. Barcelona lo ha puesto en mi calendario. 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 Mucho tiempo pasó. Creo que quería realmente estar aquí y quiero ir en Monaco el próximo mes también. Bueno, en el 98 recordamos que ganaste un brazalete de las World Series of Poker. 20 años después, 2018, main event aquí, 10 millones garantizado. Me parece que es casi un garantizado equivalente al del torneo que jugaste en Las Vegas. Sería bonito verte en una mesa final aquí y poderte seguir. Sería fantástico. Pero tengo que practicar un poco más. Pero me siento bien. Después del primer break para mí, yo soy el doble. Has doblado el stack. Has doblado el stack. Ahora vamos a ver lo que pasa. Pero la gente aquí juega bien a un nivel bastante importante. Ha mejorado bastante la gente, ¿no? Sí, sí. Mejoran mejor. Los jugadores de póker son mejores en mejores. Y hoy, cuando el buy-in es tan caro, porque es muy caro, es un buy-in de 10.000, hay el high, el alto nivel. Sí. ¿De jugadores o de precio? Jugadores. El nivel es muy alto. El nivel de juego ahora mismo es muy alto. En cada mesa ves por lo menos tres profesionales. No, profesionales no es el problema. Somos todos profesionales. Sí, de algo. Pero en los profesionales hay buenos en más buenos. Depende de practicar un poco. Pero las cosas se vuelvan muy rápidamente en póker, como en el vuelo. Se cambian, como en el ciclismo. Como en el ciclismo. Bueno, Patrick, quedan pocos segundos para la renovación. Te vamos a dejar que vuelvas a la mesa. Te agradecemos mucho tu simpatía y que estés por aquí. Vamos a seguirte durante este torneo. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Buena suerte a todos. Amigos de Casino Barcelona, permaneceis acentos a todas las novedades. Nos vemos en breves. Hasta luego.